Para mí, o sea, es muy importante intentar en este momento llegar a sus corazones. Yo deseaba que mi experiencia literaria que he tenido con Raro sea la de ustedes. Yo quería sin lugar a dudas que ustedes sientan las emociones que yo sentí. Porque desde la primera hasta la última página, yo creo que Miguel va a lograr llevarlos a un viaje que es inolvidable. Y eso es Raro. Es una obra literaria para mí única. Con un lenguaje crudo y realista. Se sumerge en los rincones más profundos de la condición humana. Es una novela escrita de una manera impresionante. Desafía las convenciones y teje una historia que no van a poder dejar de leer. Cada página, de esto estoy seguro, es como un imán. Que los va a traer hacia un mundo lleno de secretos, pasiones, conflictos. Y los va a mantener ansiosos por descubrir lo que sucede a continuación. Los personajes de Raro son complejos y auténticos. Eso los va a hacer sentir una conexión profunda con sus experiencias, las luchas y los triunfos. Es una obra de un viaje emocional, una montaña rusa de emociones. Los va a hacer pensar, llorar, enfurecerse. Y sobre todo reflexionar sobre la naturaleza de la humanidad. Así que, para concluir, yo le digo que si están buscando una novela que los desafíe, que le haga cuestionar la moralidad y los sumerja así en una trama intensa, yo creo que Raro es la elección perfecta. Así que, yo sé que lo van a leer, así que se tienen que preparar para un viaje que es realmente inolvidable. Y no se sorprendan, la verdad, que si pasan los días y se encuentran pensando en sus personajes, aún después de que pasen varios días de haber cerrado el libro. Así que, no se pierdan esta oportunidad de leer Raro, de mi amigo Miguel Ángel Figueroa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, es difícil, ¿no?, tomar la palabra después de la presentación y de los elogios, Gustavo, porque ya me lo dijo María Belén Aguirre, que quizás pueda quedar esta novela en la historia. Yo no sé si quedará, es decir, yo no persigo eso, yo no persigo la fama. Yo creo, como decía hace rato, Boesio habla de un cuadro donde Dios ya sabe, o Dios o cualquier entidad ya sabe dónde estamos nosotros parados, y Dios, o eso que nosotros llamamos Dios, ya sabe el final. Entonces, yo me dejo guiar, incluso pongo en la frase, en una frase del texto, que Dios es como un titiritero, que juega quizás con nosotros, quizás puede parecer crudo la palabra, pero esta expresión la saqué de Roberto Ard, del juguete rabioso, que a la vez se la sugirió don Ricardo Guiraldez, que tomó el título metafórico del juguete rabioso, haciendo referencia a Edipo Rey, de Sófocles, si usted lee, vale la pena leer Sófocles, por eso destaco, Susana, que me gustan los clásicos. He leído la obra completa de Esquílo, que son siete, he leído la obra completa de Sófocles, que también son siete, y las 17, 18 obras de Eurípides, y es fácil leer los presocráticos porque son fragmentos. Entonces, yo creo que ahí en la literatura clásica está todo. Entonces, lo que nosotros hacemos es repetir eso, vamos repitiendo, y quizás los antiguos ya pensaron en esta idea de que hay alguien que nos maneja, que dice, bueno, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto. Nosotros luchamos contra ese destino porque uno dice, bueno, no... A mí, cuando a mí me preguntan a qué te dedicas, yo me paso mucho tiempo viendo televisión, leyendo libros, o sea, la gente dice, bueno, este chico no es extraño, dice, ¿qué hace por la vida? Entonces, ¿por qué hace eso? Y obviamente son preguntas que le surgen a uno, porque uno no puede pasarse, por ejemplo, como Bart Simpson, dibujando y ganando dinero con eso, pero yo creo que es una tarea que nosotros elegimos, y yo a mí me gustaría poner en todas mis tarjetas de presentación, que soy lector, pero bueno, como le decía, ser lector no da dinero, pero sí ser escritor, entonces yo vendiendo libros, digo, bueno, puedo de alguna manera subsistir. Volviendo al tema del libro, yo no sé si este libro quedará, pero lo que he tratado es de captar la atención del lector, y está dividido en cuatro partes, porque yo durante la pandemia he visto muchas series de Netflix, entonces veía cómo el director iba jugando con la imagen, entonces venía una escena, cortaba, continuaba otra, volvía a la escena, y yo decía, ¿por qué lo hace? ¿Por qué no hace una historia lineal? si el ser humano está capacitado para comprender una historia lineal, pero después me he dado cuenta que no, que los tiempos van cambiando, y quizás los chicos de ahora, o el nuevo televidente, ya no está acostumbrado como Laura La Fuente a ver tres horas de cine, cuatro horas de cine francés, una vez Laura me dice, vivo una película de tres horas y media, te la recomiendo, yo me imaginaba, levantarme de las ocho de mañana, terminar de las ocho de mañana, ponerme a hacer mis cosas, y digo, no, Laura está, no, 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 Laura no me da los tiempos, quizás vos sí, pero a mí no me da, yo me voy a final, sí, claro, entonces, yo digo, bueno, lo que, yo no sé si, repito, yo no sé si quedará esto, pero si es, lo que he tratado de, de lograr es, cómo atrapar al lector, para que en ningún momento se aburra, e irlo llevándolo, 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 hasta terminar, con una frase de un poema épico, obviamente, si hay alguien que conoce ese poema épico, y, obviamente, difícil saber, porque nadie sabe las cosas de memoria, pero bueno, como a mí me ha quedado en la memoria grabado, juego, esa imagen, entonces yo la utilizo, y para terminar, yo estoy muy agradecido al señor Rolando Osoria, a Mónica, que está allá, por abrirme, por permitirme trabajar acá, en la biblioteca, popular Avellaneda, yo he vivido en esta zona, durante 10 años, y, nunca me había acercado, nunca me había acercado, y un día veo un cartelito, que dictaban talleres, entonces, me acerco, y les pregunto a Rolando, si podía presentarle un proyecto, Noelia lo escribió en una noche, al día siguiente firmamos, y se lo presentamos a Rolando, y nos dijo, ustedes pueden trabajar acá, y a fin de año, tuve la oportunidad de charlar con Lucho Ragañaraz, con Leandro, que me dijeron que, que me iban a apoyar, en todo lo que yo hiciera en esta biblioteca, incluso yo, en ese momento, yo ya había pensado en la publicación del libro, y él me dice, todo lo que vos quieras, está, está, si nosotros lo podemos hacer, lo vamos a hacer, entonces, yo a partir de ahí, dije, bueno, yo creo que este es el momento para presentar un libro, y bueno, permitirme, trabajar y disfrutar, de lo que yo hago, que es fomentar la literatura, y en Radio Universidad, lo que yo hago es, difundir la literatura de Tucumán, me gustaría difundir la literatura de Noa, pero es una tarea un poco grande, así que únicamente, me dedico a difundir a los escritores de Tucumán, y bueno, nuevamente, agradecerle a todos ustedes, como decía Gustavo, podrían estar viendo la previa de Uruguay, Argentina-Uruguay, pero bueno, vinieron acá, con gente rara, con gente rara. Gracias.